Ahora, lo mismo. Con raíces, pero cuando tiene grado. Por ejemplo, esto. Lo mismo, lo de dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0, ¿vale? Esto, cuando es de segundo grado, se hace así. Se pone como si fuera igual. Y esto te va a servir para las derivadas. Viste las derivadas y eso ya no. El signo de las derivadas, porque hay que estudiar el signo de esto. Hace una rayita. Más 2 y menos 2. Y ve cuál es el signo de esto en cada intervalo. Por ejemplo, aquí te coge menos 3, aquí te coge cero y aquí te coge más 3. Y ahora, menos 3 al cuadrado menos 4, 5. Como es mayor que 0, esto sí, vale. Ah, no, es 0. 0 al cuadrado menos 4 o menos 4. Como es mayor que 0, esta parte no me vale. Y 3 al cuadrado menos 4, es decir, lo que es mayor que 0, es igual. Y darme más 2. Desde menos infinito hasta menos 2, incluir menos 2. Unión 2 más infinito. Vale? Lo estoy en medio de nada. ¿Eh? Lo estoy en medio de nada. ¿He visto algo ahí más raro de los dominios, no? Te voy a aplicar lo otro y ahora sí es solo. Cuando tú hagas ejercicio.